Melanie, a los cinco o seis meses, no tenía control de su cuello, no se sentaba, no hacía lo que un niño de su edad tenía que hacer. Le dijeron que tenía parálisis cerebral. Nosotros somos de Los Ángeles, California. Melanie es mi nieta. Yo he estado siempre apegada con ella desde que nació. Tengo muchos nietos y todos están chiquitos. Todos la quieren mucho. Cuando Melanie nació, Jocelyn tenía como seis meses. Estaba muy apegada a Melanie porque nada más eran ellas dos. Fueron creciendo juntas. I love Melanie because she's my cousin and she's the best cousin in the world. Yo veo que ella trata de moverse, pero pues no, no es suficiente. Me gustaría que ella tuviera un avance en su vida. Yo creo que le haría falta tener mucha terapia. La gran familia hispana nos unimos para crear en los Estados Unidos un modelo de rehabilitación que permita a los niños con discapacidad ver la vida de pie. Me enteré del teletón o de la televisión. Desde que mire que muchos niños estaban saliendo adelante, pues me emocioné. Yo quisiera algo así para mi niña. En 2013 yo les mandé un e-mail y les pedí si me pudieran ayudar con Melanie. Fue invitada al teletón 2013 en Miami y les conté la historia de Melanie. Vámonosle a Melanie una oportunidad de cumplir sus sueños. Y en ese año fue cuando nos enteramos que iban a hacer el CRIT en San Antonio. Me encantaría que Melanie llegara la ayuda que da el teletón. Siempre se esfuerza uno para hacer lo que debe por sus hijos. Cualquier lugar no fuera lejos para una ayuda de Melanie. En 2015 nos movimos para San Antonio. Fue grande el cambio. No teníamos donde llegar, no teníamos familia. Todo por mi orden y por la ayuda. Era algo que Dios ya le tenía destinado. Desde que llegamos hasta la fecha, he tenido sus terapias todas las semanas. Ella fue una de las primeras que agarró la ayuda y sí avanzó mucho. En el CRIT hacen cosas que normalmente en otros centros donde dan terapia no lo hacen. La terapista dijo, vamos a tratar de hacer esto. La pusieron en la wheelchair y ya le explicamos a Melanie que tienes que puchar aquí y la wheelchair le va a dar. Cuando se dio cuenta de que ella estaba en control, miré en algo en sus ojitos que nunca había visto antes. Tu mirada me dijo, mommy, look, I'm just like everybody else. I see her like she's happier, she's getting more better. I feel really happy for her. No, 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 no. No me arrepiento de haberme morido para acá y que ella sea parte del CRIT. A toda la gente que ha estado ayudando, muchas gracias. Gracias a ustedes, mi niña ha tenido la oportunidad de sentirse incluida.